Bien! ¡Vamos! ¡Aleluís! ¡Aleluís himno! ¡Viva Pasadena! ¡Aleluís! 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 ¡No se te acelieron! ¡Me salió! ¡Con la solitaria! ¡Ey! ¡Decedido! ¡Que mierda! ¡Uy! Podría que darle a mi chavo. Podría que darle a mi chavo. ¡Bota! ¡Bota eso, mi puta! ¡Bota eso, mi puta! ¡No se Adiós que se la había comido.